Domingo 10 de septiembre Las cosas valiosas del rico son como un muro protector en su imaginación. Proverbios 18-11 Otro peligro en el que podemos caer es distraernos del servicio a Dios por fantasear con riquezas. Jesús contó una historia para recordarnos que todo el que acumula riquezas, pero no es rico para con Dios, es el ser más digno de lástima. Lucas 12, 16-21 Jehová se alegra cuando hacemos las cosas que le agradan. Y nosotros también podemos sentirnos muy contentos de ganarnos la aprobación de Dios por haber acumulado tesoros en el cielo. Mateo 6-20 Sin duda alguna, su amistad es la posesión más valiosa que podríamos tener. Imagínese la ansiedad que sentiría si se dedicara en cuerpo y alma a acumular tesoros sobre la tierra. Mateo 6-19 Jesús usó una ilustración para demostrar que la inquietud de este sistema de cosas y el poder engañoso de las riquezas pueden ahogar nuestro deseo de servir al reino. Mateo 13-18-19-22 Mateo 13-19-22 Mateo 13-18-19-22 ¡Gracias!